Bueno, vamos a hablar ahora del titular de la CGT. Hugo Moyano se encuentra en campaña. Ayer reunió a representantes de 130 gremios y criticó el acuerdo salarial alcanzado por la UOM que lidera Antonio Caló. Pero en las próximas horas el grupo opositor a Moyano se reunirá y tratará de impugnar lo que decidió el Consejo Directivo en abril, entre otras cosas las elecciones del 12 de julio. Tras finalizar la reunión de Hugo Moyano con los representantes de gremios afines, previa realización del Comité Central Confederal, el titular del gremio de Canillitas, Omar Plaini, descartó que hace una fractura de la central obrera y abogó por la unidad de los trabajadores de cara a las elecciones del próximo 12 de julio. Nos hubiese gustado mucho que este congreso de la CGT no estuviéramos discutiendo hombres y nombres. Nos hubiera gustado haber discutido un programa de reivindicaciones como alguna vez la rica historia del movimiento obrero tuvo, Puerta Grande, La Falda, más cerquita nuestro, los 26 puntos de Saúl. Nos hubiera gustado mucho porque creo que nos quedamos en falta, frente a la sociedad argentina y frente a determinados sectores que en general suelen tener un prejuicio con los dirigentes y con la clase trabajadora. Pero lamentablemente no fue posible porque hubo compañeros que no tuvieron esta decisión. Nosotros lo intentamos todo el tiempo, pero no tenga ninguna duda que el 12 de julio el secretario general va a ser Hugo Antonio Moyano. A su vez, Plaini se mostró despreocupado ante el simulacro de congresales que realizarán los sindicatos opositores en la UOCRA. Del otro lado pareciera que hay muchas incertidumbres porque se habla más de un candidato. Han sacado un documento hacia alrededor de un mes que reivindica y ratifica todo lo que la CGT planteaba. Así que es más, si ustedes pudieran tener ese documento van a ver como exigen mucha más autonomía que la que nosotros tenemos del propio gobierno, así que me parece que ahí han ido algunas contradicciones.